En el trasfondo, la carrera se creó por motivaciones académicas, pero también políticas. Teníamos alrededor de 60 y tantas asignaturas durante la carrera. Y el primer título que se dio fue de antropólogo. A lo largo de este proceso se fue generando, digamos, una orientación hacia la antropología social, hacia la antropología física y a la arqueología. ¿Cómo vivíamos nosotros al interior? Sintiéndose participantes de la creación de algo, los primeros alumnos, digamos, de la antropología, toda esta gente que se miraba, digamos, de distintas disciplinas, tratando de converger hacia una cosa que se llamaba antropología, pero no estaba claro, no había un perfil tampoco. Dentro de un contexto global que desconocía qué es lo que era eso, y un contexto también no distinguible fácilmente al interior de la carrera. Porque todos pugnaban por darle un giro, un perfil, pero distinto desde sus diferentes puntos de vista, digamos. Porque había dos profesores que mandaban ahí, el director, que era Mario Orellana, y Carlos Munizaga. Ahora, yo pienso que si no se crea con estos defectos, digamos, la carrera, pero con esta voluntad enorme de crear algo, no se habría podido, porque viene el golpe militar, y dentro de esos 17 años no se habría podido crear la carrera de antropología. O sea, la antropología nuestra habría recién quizá iniciado sus primeros aleteos en los años 90.